Con la finalidad de mejorar los servicios tributarios, la Alcaldía de Choloma pone a su disposición el portal web de servicio integral al contribuyente, por el cual se podrá obtener diferente información sobre procesos tributarios y tener acceso al sistema de autogestión para declarar el impuesto vecinal o impuesto a la persona, consultar saldos, notificar pagos, entre otros, totalmente en línea. A continuación, se le muestra cómo hacer un usuario y acceso al sistema. Paso 1. Ingrese al portal web www.choloma.cshsa.com Paso 2. Seleccione la opción Sistema de Autogestión. Paso 3. Para registrarse, seleccione el botón No Tengo Usuario. Paso 4. Si ya tiene registrada su empresa o negocio, elija el botón Ver. Paso 5. Ingrese los datos solicitados. RTM, correo electrónico, número de teléfono y la contraseña a utilizar. Paso 6. Hacer clic en el botón Recuperar Acceso. Ahora recibirá un mensaje al correo electrónico suministrado. Finalizado el registro, proceda a colocar el usuario y la contraseña. Ahora podrá realizar diferentes gestiones como Actualizar su dato de contacto, consultar su deuda actual en el impuesto de industria, comercio y servicio, inmuebles o impuesto personal. Realizar declaraciones en línea de impuesto a la persona. Imprimir comprobante de retención, entre otros. 7. Comércene 1. Com�amento Cómo 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 Cómo